Usted, compañero, es de los de siempre, de los que nunca se rajaron, carajo, de los que nunca incrustaron su cobardía. En la carne del pueblo, de los que se aguantaron contra palo y cárcel, exilio y sombra. Usted, compañero, es de los de siempre. Música Usted, astro de ternura, tendrá edad de orgullo para las multitudes delirantes que saldrán del fondo de la historia. A glorificarlo, a usted, al humano modesto, al sencillo proletario, al de los de siempre, al inquebrantable acero del pueblo. Usted, compañero, es de los de siempre. Música 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 Música